Cantinar, mil disculpas, perdonarte la interrumpir. Curiosidades y más presenta Ex prometido de Belinda, Cristiano Dahl sufre un derrame y así se encuentra. Hace un mes el cantante había revelado para un programa de televisión que había rediseñado ese tatuaje, me tatué, tenía unos ojos aquí en el pecho, me los tapé con unas alas e hice un diseño completo de pecho, expresó Cristiano Dahl, además mencionó que las alas que se tatuó para cubrir los ojos que tenía fue por gusto y no precisamente para cubrir el anterior, fue un diseño de gusto, yo tengo dos polos, lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio, y fue ahora que dejó ver cómo quedó tapado el tatuaje de los ojos de su ex prometida Belinda. Otro detalle que explicó Cristiano Dahl en sus historias de Instagram fue lo de su ojo, ya que sufrió un derrame y el cantante dijo esto. Ahora nuevamente fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Cristiano Dahl realizó un en vivo para sus innumerables seguidores, de manera que al lado de su guitarra y el calor del momento, dedicó unas palabras a los usuarios que lo veían, destacando que se encontraba en una encrucijada ya que recibió miles de críticas, me da miedo abrirme con ustedes porque literalmente se me han ido encima y claro, yo entiendo, es como una reacción y todo, pero yo soy un ser humano, o sea, yo me arrepiento de corazón, confesó Cristiano Dahl. Asimismo pidió a la audiencia que comprendan el difícil momento que pasó, quiero que me dejen libre, que me dejen ser, Todos tenemos nuestro pasado, tenemos errores y virtudes, hay que dejar ir, no pisoteen el dolor de las personas. Por ello, a modo de desahogo, les contó a sus seguidores cómo es que viven las cosas y el porqué de su reacción en redes sociales. Al igual detalló que hay momentos en el que las especulaciones están muy alejadas a lo que realmente sucede. Sin duda, Cristiano Dahl se encuentra en búsqueda de rehacer su vida tras el truene de su compromiso con Belinda, pues toda esta situación le ha causado diversos problemas emocionales. No obstante, constató que al día de hoy se encuentra sanando. Por ende, afirmó frente a sus seguidores que, como ya lo había mencionado anteriormente, ha intentado mejorar sus hábitos incursionando al mundo saludable. Tomo agua, lo estúpido, yo creo que nunca había tomado tanta agua en mi vida. Dejé el cigarro, eso no trae nicotina, señaló un artefacto. No me afecta tanto como el cigarro y es que de verdad yo fumaba dos cajetillas diarias, diarias, todo el tiempo y no dormía, pero ahorita estoy empezando a hacer todo eso, mi vida está cambiando, señaló Cristiano Dahl. ¿Y tú qué opinas de lo que está viviendo Cristiano Dahl y su derrame en el ojo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!